Desperté una mañana con una sonrisa evitada Y busqué un papel para retratarte en él Solo sé que te besé en un mar profundo y azul Solo fue un sueño, un sueño ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Desperté una mañana con una sonrisa evitada Y busqué un papel para retratarte en él Solo sé que te besé en un mar profundo y azul Solo fue un sueño, un sueño ¡Nada más! 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 ¡Nada más!